Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, aquí venimos en Havok y vamos a hacer un duelo por equipo Como veis llevo la recarga y me voy a coger la XR2 con unas cuantas minas, tanto tácticas como letales Vamos a hacer en plan camperita, vamos a intentarlo y vamos a ver que tal se da Ay, que me atranco Como muchos me habéis dicho de cambia el mapa de Combine, que siempre sacas Combine Es que bueno, si es que es el único que sale y la gente siempre bota lo mismo Y bueno, también es el mapa que más me gusta, está claro Vamos a ver quién hay por aquí, vamos a ver ¡Pum! Una minilla ¡Yiii! Ojo, ojo, que por ahí viene un tío Paco Mira, 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 este se me escapa este ¡Está escondido! ¡Ah! ¡Me ha pillado! Venga, no pasa nada, no pasa nada, esto tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Mira, hay gente que también está tirando por ahí minas de estas ¡Uy, esta! ¡Te he pillado! ¡En la rodilla! ¡Eso pica! ¡Olé! Vamos a ver, vamos a voltear ¡Pum! Una por ahí ¡Uy! Me ha asustado Vamos a ver, otra por ahí ¡Pum! Y... Esa por ahí Esa es mala Esa revienta Me pilla a mí siempre por banda Ojo, llevo también el carroñero Para ir recogiendo e ir soltando cositas de estas Voy a intentar la medida de lo posible que no me maten Y así... Los cazo Porque ya sabéis que en cuanto me matan Las minas desaparecen A ver Ahí, ahí He visto abajo una bolsa Pero me da mal rollete Porque creo que va a venir alguien por aquí No lo estoy... Mira, mira, mira Por ahí he visto a alguien ¡Ojo! Me va a matar ¡Uy! ¡Bueno! Carroñero, ahí está Esta me ha asustado la bolsa Espérate que me viene gente por detrás ¿Por detrás o por abajo? Está por abajo Sí, está por abajo Ojo, ojo, ojo Me cago en la mar No pasa nada Venga, va Vamos Que tenemos por aquí más cositas Una por ahí ¡Pum! Ahí está Bolsita ¡Pum! Y... ¡Pum! Es que soy... Es que estoy probando ahora con las estas, ¿eh? No tengo todavía un poco... Nada de fluidez tirando las cosas estas Vamos, despacito Vamos a tirar ¡Pum! Otra por ahí ¿Hay quien viene? ¡Yu! ¡Qué susto! Vale, fuera ¡Uh! Me ha asustado Otra bolsa ¡Ojo! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Primera! ¡Qué bueno! Tenemos la otra ¿Dónde la ponemos? Vamos a ponerla Ahí Que se la tragan Ahí está Vamos a esperar por aquí Con cuidado, Eter O salimos No sé qué hacer Otra Ojo, por ahí hay gente Eso está reventando ¡Sí! ¡Uy! Casi lo pillo ¡Uy! ¡Me van a pillar! ¡Nor! ¡Espera! ¡Otra! Por ahí la gente está reventando ¡Jejeje! ¡Qué buena! Ha reventado con la mina Carroñero Tenemos bolsita ¡Pum! Cogemos Una ahí Y la otra gorda ¡Uy! La tía paca Que me ha asustado Vale Y la otra Ahí ¡No! 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 ¡Sole! ¡Uy! Y otra Ahí Muy bien No me gusta Porque me veo Que me... Mira, mira, mira La de gente que hay ahí No, no, no Tonta, tonta Soy tonta ¡Ojo! ¡Cuidado! He hecho la recarga No se ha enterado Y encima ha reventado ¡Ah, no! ¡Jejeje! ¡La ha matado! ¡Qué tonta! Vale Bien Uy, esa la ha colocado mal Espérate Voy a sumarme No es verdad que venga alguien Esa la tiro ahí ¿Vale? Y esta La voy a quitar de aquí Ahí está Y la voy a tirar Ahí Ahí está ¡Uy! 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 Por aquí viene alguien ¡Ojo! ¡Míralo! 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 ¡Ah! No me ha ido de cadera Bien Pero mira Lo he matado ¡Jeje! Muy bien Que sí Qué bonito es el amor Lo he matado después de yo morir ¡Uy! ¡Mira! Por ahí va el invisible este Vamos a ver Dónde me acoplo Voy a buscar sitio Vamos a ver Me mola a mí esto El plan de camperismo Ojo A que me matan Me matan Míralo Sabía yo ¡Sabía yo que me mataban! Vale Vamos a ver ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya! Ahí está Vamos a ver Vamos a meternos aquí En el mismo sitio Anda Míralo Si yo era campera Anda que ese Ese va a estar ahí Bien acoplado Vamos a ir para allá otra vez Vamos Circulando Y ya está ¿Está ahí? Ya me da miedo ¡Uy! ¡Uy! Mírala ¡Jeje! ¡Te he pillado! Vale, bien, bien Doble Una con mina Y la otra con arma Muy bien Y vamos a poner ¡Pum! Una ahí Y otra Ahí abajo Y así me entero cuando vienen Tenemos carroñero Vamos a poner otra ahí Y esta Ahí En la puerta Protegida Y esa ¡Pum! Ahí Madre mía Me estoy cerrando todo el percal este Mira, y otra bolsita Muy bien ¡Pum! Ahí Y esta Ahí ¡Ole! ¡Qué bonito! Vamos perdiendo de tres No, de cuatro ¡Joder! Y la gente ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Pero esa no es mía A ver ¿No hay gente o qué? ¿No viene nadie? ¿Tengo que hacer aquí ruido o qué? ¡No! Anda, ese me ha pillado Sí Ese me ha pillado Bueno, voy primera De mi equipo Vamos perdiendo Vamos allá Vamos a ir otra vez aquí Vamos a poner ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Otra! ¡Vaya, por Dios! En fin No pasa nada Vamos para allá otra vez Tenemos que irnos al mismo sitio Vamos a ver Por aquí A ver si hay alguien ¡Ay, CR! Y el tío de la escopeta Me cago en la mar Al final No Dejadme que me vaya a mi sitio Porque así No hay manera Voy a poner esa por ahí Por ejemplo Voy a tirar la otra por aquí Ahí está seguramente Mira, 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 mira ¡Qué bien me ha venido! Y ahí hay una tía paca Anda, ¿dónde estaba? No me ha dado tiempo Vale Vamos para allá Por ahí va a venir alguien Por ahí va a venir alguien Seguro Seguro Verá También me pilla No me fío, eh De este hueco no me fío nada Esa es mía Vale A ver Vamos, vamos Mira, 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 mira Joder, que casi no le doy Leche Vale Vale Me va a tirar una ¡Pum! Por ahí ¡Uy! Que me la ha quitado Vale Perfecto Mira, ahí tengo más bolsas ¡Pum! Ojo Me van a dar ¡Uh! Venga Fuera Muy bien ¡Uh, qué triple! ¡Uh, qué triple! Ah, no No es una triple ¡Ja, ja, ja! Es que como lo he visto Todo amarillo ¡Ja, ja, ja! Vale Era una doble El otro era un error Sí, lo he visto Lo he visto A ver Mira Ahí hay un pequeño pony De cadera ¡Ole! Muy bien Una por ahí La otra Ahí Anda Ahí hay alguien Muy bien Ahí hay otro ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Anda Y a mí que me jodan Con las púas Muy bien Y otra Baja con la mina Yo le digo mina Vamos a ver La mina pincho En la otra ¡Pum! Ahí está Como me gustan esas Van volando Y se pegan Hace Rejack ¡Eh! Ojo Le he tirado otra aquí ¡Anda! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Sí, señor! ¡75, 73 Primera ¡Ole! ¡Cómo mola! ¿Quién se ha hecho La última baja? El tío Paco este Anda, mira Con la pistolilla Ah, muy bien Qué bonita MR6 Qué bonita La muerte llegará Cuando menos lo espere ¡Qué guay! Primera ¡Ole! Sí, señor Qué bonito Bueno, pues nada Espero que haya gustado Este vídeo Y nos vamos a ver En otra parte Así que No voy a colgar Y vamos a seguir Por cierto Si os gusta Darme un like Y así me apoyáis A seguir subiendo vídeos Ya lo sabéis 19-14 Para ir campeando Como he ido Está bastante bien Bueno Y aquí venimos De nuevo En Combine Vamos a hacer Un duelo Por equipo Vamos a cogernos La KN-44 Con balas blindadas Loe Y toda la pesca Como veis llevo Una Una bomba de estas No me acuerdo De los nombres Vamos Tengo que hacerla De oro Como sea Estoy en ello Estoy cogiendome Los camuflajes Aunque veáis Que lleve Este devastado Por la guerra Mira Ahí hay un pequeño pony Muy bien Lo hemos matado Vamos a ver Vamos a asomarnos Ojo que hay fracotirador Ahí Me van a ventilar Ya lo verás Está abajo Está abajo No Si es que no Se ha levantado Necesita culata Esto o algo Llevo solamente El desenfundado Y necesita La culatilla Venga Vamos para allá Vamos a asomarnos Aquí al rincón El rincón de pensar Como yo le digo Ojo Vamos a asomarnos Con cuidado Este llevo la voz A tres también Que a mí Me gusta mucho Esta mira Vale Perfecto Por ahí va a venir Alguien Han matado a mi compañera Te voy a vengar Me cago la mano Claro que sí Mira, mira, mira Tela de gente Yu, du, du Yu, du, 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 du ¿Ese que hace ahí? ¿Está rezando? Ahí hay alguien ahí Me voy a meter ahí a lo ¡Uy, este! ¡Uh! Se han panado ¡Qué paquete! Uy, aquí hay mucha gente ¡Uh! ¡UAV! ¡Racha! ¡Vámonos! Venga, a ver Para estar toda la gente arriba ¡Está en C! Vamos a ver Tengo el pulser Tengo el pulsaco Ojo, por ahí vienen dos Aquí tengo uno ¡Trash! Y tengo aquí otro ¡Trash! ¡Doble con el pulso! ¡Sí, señor! Una pena que no haya tenido La otra Idle ¡El enemigo ha destruido su UAV! ¡Ay! Tengo uno que está escondido En la parte de fuera Todos están vigilando ahí el tema Vamos a asomarnos por aquí Deslizándonos Me creo que estaba aquí Ya no está Voy a asomarme Voy a tirarme por esparta Me da igual Vale Pues mira Me quedaban 20 puntos para el Hearthstone Y soy tan tonta Que me tiro a los grandes ¡Claro que sí! No pasa nada, hombre No pasa nada Vamos para allá A asomarnos por la parte de abajo Por aquí hay un tío Paco Que está en B Ojo que no lo veo Vaya ¿Y cómo me ha venido ese por detrás? ¿De dónde ha salido? Por favor Quiero que me digáis ¿Por qué no me entero Cuando me viene la gente por detrás? Por favor Decídmelo en los comentarios ¡Ojo este! ¡Buena! Sí señor Sí señor ¿Quién hay por aquí? ¿Por aquí? ¿Han disparado a alguien? ¡Eh! Me ha asustado Decidme por qué a veces no encuentro Y vosotros Cuando jugáis esas partidas Os sacáis nucleares y toda la pesca Y yo no hay manera Porque yo quiero saber Cuando me viene un tío por detrás Y matarlo Como en este caso ¡Miro, miro, 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 miro! ¡Mira, mira! ¡Qué triple! ¡Ole! ¡Vamos ahí! Y otro que me mata ¡Mierda! Por emocionarme Me emociono Ya no veo Se me nubla la vista Vale, bien 35, 29 O sea ¡Ah! Ligerita tiene que ser esto Pues si no Mira, ahí hay otro Bien, perfecto Tenemos el pulso Ahí estamos La tía para acá esta está ahí Muy bien Fuera con el pulso Hay otro aquí debajo Se está yendo Cobarde Anda, mira A ver Si me hubiera deslizado Quizás lo hubiera pillado Pero como he ido despacito Pues él ya me estaba viendo Vale, no pasa nada Poco a poco Hay que ir aprendiendo Como ya he dicho Montones de veces Este es mi primer Call of Duty Yo no he jugado Ni al Black of Dawn Ni a nada por el estilo Este es el primero Mira, ya hay una Por eso me pongo también Este tipo de mira Una vez que ya sea yo Un poco más Buena jugadora Me cambiaré la mirilla Y nada A la Loe ¿Dónde está la gente, tío? Me cago en la mar Venga Venga Vérese para acá Con la tita sole Venga Vamos Vamos a meternos por aquí Supongo que mi compañero Está Por A Vamos a ir entonces Para allá Ojo Cuidado Mira, ahí hay una tía paca Que está leyendo el libro Hostia Me han pillado Bueno, voy primera De mi equipo Vale Vamos a entrar para allá Ojo Por detrás no me fiebre un pelo Míralo Mira, mira, mira Uno ahí Fuera Sí Me meto muy a lo grande Ahí va Recargamos Miramos por aquí Nada Ojo, por aquí me queda la duda Mira, 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 mira Ahí estaba Tenía que venir Se sacó caos O no lo sé Mira, mira, mira Aquí hay gente Ahí está Ahí está Buena esa Perfecto Recargamos Y un coche Anda, se ha cargado a mi A mi compañera Mira este ¿Dónde? Madre mía Si hubiera tenido la mira Un poco más abajo Me lo cargo En la cabeza Uy, pensaba que había sentido algo Paquete hostil Dale Vamos por delante Dice el chico Vale Anda, mira, mira, mira Mira, mira A ver Mira, ahí hay un pequeño pony Sal Se la carga a mi compañero Perfecto No me fío ni un pelo Vale Salimos Nada Nada Vamos a ver Por aquí Aquí han matado gente hace poco Esto está fresco Vale, nada Tenemos el pulso Vamos a hacerlo por si acaso No tenemos nada Mira, mira Ahí tenemos un tío Paco No Bueno, bueno Tengo que ir mejorando Tenemos allí un paquete Que nos han cogido todavía Lo mato Vamos a ver si llegamos Allí me creo que la han matado por allí Y se han empanado Y al paquete Claro que sí Venga, ya no me lo puedo creer Está este aquí Que no la ha cogido todavía No la ha cogido Pues nada Para mí Ahí estamos Tenemos UAV Paquete robado Para los que van roba a mí Claro que sí Seguimos para adelante Uy, qué partida más guay Más entretenida Más fluida Vamos, muerto Seguimos por aquí No hay nadie No No, tampoco Vamos a ir corriendo para allá Tenemos el UAV pasando No tenemos aquí people Pues nada Vamos por la pared Bajamos Y tampoco tenemos a nadie No, no Me queda la duda No, sí Uy, están en la puerta Van a entrar ¡Ostras! He quedado primera Pero hemos perdido 21-8 Me gusta mucho el resultado Claro que sí Proporción 263 Estoy contenta Y asistencias 3 Uy, el fantasmita Anda, mira Con los puños americanos Di que sí ¿Qué le vas a meter? Un trash Plum Ah, qué bueno Bueno, pues nada Estoy contenta Me he quedado primera de mi equipo Muy buen resultado 21-8 Estoy contenta Pero hemos perdido Pero bueno, no pasa nada Y bueno, nada Si os ha gustado este vídeo Darle un buen like Y nos vamos a ver en el próximo vídeo ¡Hasta luego!